El alcalde de Chiclana, José María Román y Antonio González, regidor de Bejer, inauguraron anoche la Feria de la Primavera de esta localidad con el alumbrado del recinto ferial La Noria. Una feria que este año está dedicada a Chiclana. Yo te tengo que decir, José María, que la Feria de Bejer, para los bejeriegos y para las bejeriegas, es algo más que una feria, o no. Es un punto de encuentro, es alegría, es diversión, es además pasarlo bien con la familia. Son momentos buenos, momentos inolvidables, que además no vamos a olvidar nunca. Eso es la Feria de Bejer de la Frontera. Y por eso, en días especiales, en momentos especiales, nos tenemos que acordar de municipios especiales. Y sin duda, Chiclana de la Frontera es un municipio especial. Porque que sepan ustedes, amigos y amigas, que no solo tiene cosas en común con nuestro pueblo, porque nosotros tenemos parte del término municipal que colinda con Chiclana de la Frontera, la calle del Taraje, precisamente, sino que además tenemos cosas muy en común. Tenemos unas tasas turísticas importantes, tenemos un municipio atractivo, tenemos unas costas estupendas, pero también algo que nos une a los bejeriegos y a los chiclaneros es que somos muy buena gente, José María. Y eso, sin duda, nos une a los dos municipios. Porque además, Bejer y Chiclana tienen cosas muy en común. Porque hay muchas familias de bejeriego y de bejeriegas que están, sin duda, ligadas ínfimamente a la vida de Chiclana, al corazón de Chiclana. Y yo me siento aquí como en casa, ¿eh? Esto es, de verdad, una maravilla. Y estoy un poquito abrumado de que Bejer se acuerde de mi pueblo, de Chiclana, para que dedique la feria en este pedazo de recinto ferial que es estupendo, maravilloso, precioso. Y bueno, ahora, cuando hay feria, lo que toca es disfrutar, pues eso. Pero recordar una cosa. Yo cada vez que me acuerdo de Bejer, lo que me viene a la cabeza es uno de los pueblos más bonitos de España. Eso lo tenéis ustedes, ¿eh? Eso no lo tiene todo el mundo. Y entre los que lo tienen, lo tenéis los bejeriegos y bejeriegas. Así que, satisfacción, orgullo y a sacar pecho que lo tenéis. A conservarlo y a seguir haciéndolo también, que yo creo que aquí desde siempre se ha hecho una gran labor para que Bejer brille con luz propia. Y esta noche va a brillar todavía aún más. Así que, muchísimas gracias, felicidades a todos por la feria. Agradecido a todo corazón por que le dediqueis la fiesta a Chiclana. Hasta el 14 de abril, Bejer celebra su Feria de la Primavera, una de las primeras que se celebran en la provincia de Cádiz con una programación que incluye un concurso de sevillanas, actividades secuestres, eventos deportivos, exposición de ganado y caballos, actuaciones, conciertos que dan forma al conjunto con el ambiente a la esencia especial que caracteriza la feria de este pueblo.